muy buenas a todos hoy les presento este vídeo en el que les voy a hablar de la genética de los agapornis genética básica vale tenemos que saber que todas las mutaciones de agapornis surgen del ancestral el ancestral es aquel que está en su hábitat natural pues de ahí surgen todas las mutaciones hay tres mutaciones las tres mutaciones básicas que hay en los agapornis son la mutación dominante la mutación recesiva y la mutación recesiva ligada al sexo luego también nos vamos a encontrar los factores de oscuridad que también les voy a hablar de ellos donde los vamos a ver representados como de o de de vale y también vamos a ver cómo según la mutación la lleve en un cromosoma o en los dos o pueden ser de simple factor o de doble factor eso va a cambiar un poco la tonalidad del ave o incluso ni lo según la mutación no lo notaremos en algunas de ellas voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla que pueda para que todo el mundo lo entienda y sin más le doy paso doy paso al vídeo que he montado mutación dominante se trata de aquella en la que sólo basta que uno de los agapornis de la pareja la tenga como ejemplo tenemos la mutación arleguín dominante al haber un arleguín en la pareja ya no garantiza esa descendencia no haciendo falta que el otro agapornis lo sea o lo porte esta mutación no se puede portar es decir se tiene o no pero no es posible que lo porte por ejemplo no existe un portador de arleguín o es arleguín o no lo es dentro de la mutación dominante nos encontramos también los factores de oscuridad y los violetas se pueden tener uno o dos factores de oscuridad y los encontraremos escritos como de o de de los ejemplos de mutaciones dominantes serían el arleguín dominante el violeta los factores de oscuridad el palegea el edge el slati el misty y el ewi en la línea verde se suelen denominar a los agapornis con un factor de oscuridad el verde de como verde jade y el que tiene dos factores de oscuridad el verde de como verde oliva y en línea azul los que tienen sólo un factor los azul de también se les suele llamar cobaltos y los que tienen dos azul de de dos factores de oscuridad también se les llama malvas dentro de esta mutación podemos encontrar aves con un simple factor que sólo lleva la mutación en un cromosoma o doble factor que lo lleva en los dos cromosomas lo veremos por su tonalidad siendo la de doble factor más oscura aunque hay mutaciones donde no se aprecia vamos a ver unos ejemplos la mutación recesiva es aquella que hace falta que los dos agapornis de la pareja la tengan o la aporte la mutación azul es recesiva dado que si mezclamos un personata verde con otro azul si el verde no porta azul todos sus pollos serán verdes lo mismo pasaría con la mutación pastel arleguín recesivo de que y no pal de fallo y en rocicolis también en marvel en acuaturquesa y en cara naranja como ejemplo veremos un cruce entre un verde personata que porta y no y un lutino nos dará como resultado la descendencia todos verdes portadores de lutino y rutinos no hay diferencias visuales de un ejemplar que porta una de estas mutaciones con otro que carezca de ella la única forma de saberlo sería sabiendo quiénes son sus padres o criando con este ejemplar y viendo las crías que nos aporta la mutación recesiva al llegar al sexo se trata de una mutación localizada en el cromosoma x o cromosoma sexual en agapornis los mayos tienen dos cromosomas x por lo que puede portar una mutación de este tipo para que esta mutación sea visible en un macho debe tener los dos cromosomas mutados en cambio las hembras sólo tienen un cromosoma x por lo que con que sólo este cromosoma esté mutados la mutación será visible cromosoma y de la hembra no contiene información sobre el color así que una hembra nunca podrá portar una mutación recesiva ligada al sexo las mutaciones son las siguientes la ino la opalino la canela y pali bueno aquí les muestro unos ejemplos de lo que son cruces en mutación recesiva y lo que más hay que tener en cuenta este tipo de cruces pues eso que los machos tienen que tener en los dos cromosomas la mutación para mostrarla y la hembra sólo en un cromosoma que los mayos pueden ser portadores de esta mutación recesiva ligada al sexo y las hembras no